Yo soy victoriano Trotamundo Vasco Llegué a Mozambique Buscando una flor Al caer la tarde Detuve el camino Con chapela vasca Y con mi acordeón En la misma puerta De aquella austeridad Una viejecita Me identificó Los siete puñales De Santa María Búsquedos de España Lo mismo que yo En tus ojos claros De almendro florido Veo las iberes Manantial de amor Y en tu risa alegre Lo calgarabía La gente que corre La plaza mayor Y yo victoriano Trotamundo Vasco Sorbilla una copa De añejo Jerez Un llanto cuajado De melancolía Surcó la mejilla De aquella mujer Cuéntame de España Múltipla guerrino Que es de tu Bilbao Que es de mi Madrid Yo vine a esta tierra Se ya tantos años Me empujó esta suerte La guerra civil Dime si aún alumbran Los viejos faroles En la cava baja Del Madrid de ayer Todavía fluyen Las aguas humildes En el manzanares Que me vio nacer Si algún día vuelves Por esos caminos Un sabor del alma Me quiero pedir Trae un puñado De esa santa tierra Que quiero besarla Para bien morir Quiero decirles amigos míos Que al volver a la patria Tomé un puñado De tierra española Para llevarlo A la vilecita de Mozambique Yo soy victoriano Trotamundo vasco Volví a Mozambique Buscando una flor Al caer la tarde Te tuve el camino Con chapela vasca Y con mi acordeón Lo que contemplaron Mis ojos absortos No caben los versos Ni en una canción Y así apostrada Trademente enferma La viejita de Mozambique La viejita al punto Me reconoció Sin decirme entonces Ni media palabra Bajo la luz tenue De un viejo pinque Toma aquel puñado De tierra española De tierra española Que mientras besaba No me reconoce No cicló a la ven No ciclo a la ven Es gran casco Gracias joven vasco Que Dios te bendiga Ahora me muero Dichosa y en paz Porque he comulgado con la tierra mía Pensando en mi pueblo Y en su libertad Y quiero decirles amigos míos Que yo me alejé llorando con mi chapela vasca Y me corrió un peregrino Y un solo pensamiento taladrón y sentidos Que tan importante es aquel Que muere con un fusil en la mano Defendiendo la libertad de su tierra Como el que muere en el exilio Soñando volver a ella ¡Gracias! 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 Gracias.